Señor Catala, no creo que le volvamos a llamar más porque efectivamente no nos ha ayudado mucho a aclarar todo lo que estábamos intentando averiguar. Pero lo que sí que tenemos constancia es en que los años en que usted ha sido el presidente de Feria, se ha producido un agujero en sobrecostes en las obras que han ascendido al final a más de mil millones de euros. En base a una decisión que es absolutamente política de quedarse en el término de Valencia y no saltar a otros términos municipales, como podía haber sido paterna, que hubieran abarotado bastante el propio montante de la obra. En los años en los que usted ha sido presidente de Feria también, nos encontramos con otro agujero en la gestión, en el cual, mientras la feria entra en pérdidas, ustedes, la dirección de Feria, se encuentra en fase de expansión, una fase de expansión que no tiene resultados para los sectores productivos valencianos y que acaba con dos seres como consecuencia en cuanto a los trabajadores de la propia feria. Y sobre todo, una fase de expansión que genera un montante en gastos de representación y en un uso indebido de tarjetas pagadas con dinero público de todos los valencianos y las valencianas que entre usted y su director general, el señor Calomarde, ascienden aproximadamente a 600.000 euros. Con regalos, hemos encontrado facturas de cápsulas de Nespresso que podían surtir a media generalidad valenciana, por ejemplo, con viajes en los cuales tanto su director general como usted parecían Willy Fogg y el señor Rigodón dando la vuelta al mundo en los 80 días que dura el verano. Hemos encontrado años en los que empiezan en Las Vegas, continúan en Milán, en Milán se alojan en el Lago de Como, a casi 100 kilómetros del recinto ferial de Milán, luego se van a Costa Rica y luego acaban la temporada en Dubái, cuando no sé qué eventos feriales hemos tenido en relación con Dubái y en relación con Costa Rica que hayan sido productivos para los sectores económicos valencianos, con comilonas dignas del mejor gourmet y del mejor crítico gastronómico del TripAdvisor, hemos encontrado facturas semanales o bisemanales en restaurantes como El Vertical, los restaurantes de Oscar Torrijos, La Ferradura, en La Tinensa, en Casa Quitín, en Les Graelles, en La Principal, en La Sucursal, en El Gastrónomo, etcétera, 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 lo mejor de lo mejor de los restaurantes valencianos que no sabemos hasta qué punto luego esas comidas, que son prácticamente quincenales, han tenido resultado en la gestión de feria, pero sobre todo, y lo que menos gracia nos hace, incluido el agujero que tenemos que pagar todos los valencianos y valencianas, es la relación no conforme en los pagos, según han dicho sus técnicos, con empresas que están relacionadas con la trama Gürtel-Valenciana, con Orange Market, y la más que extraña en cuanto a las contrataciones, las reestructuraciones departamentales y toda la relación que encontramos con Orange Market, en la que efectivamente no podemos confirmar que se haya producido en feria un uso de la institución como se ha producido en Futur o como se ha producido en la visita del Papa, pero efectivamente los indicios están y quedan evidenciados en todo el trabajo que estamos realizando en esta comisión. Para mayor amundamiento y para mayor sombra de corrupción que existe dentro de su gestión, también nos encontramos que se trabaja y que se repite esa manera de relacionarse con ciertas empresas, con el Grupo Laterne, con empresas del señor Saez, que en este momento está relacionado con el caso Taula a nivel del Ayuntamiento de Valencia. En definitiva, relaciones muy feas con la sombra de la corrupción siempre presente y con, y sobre todo, con la ruina en diferido a la que tenemos que hacer frente todos los valencianos y las valencianas, gracias a la gestión o a la no gestión de gestores como usted. Por tanto, entendemos desde Compromís que usted es uno de los grandes responsables de la mala gestión en feria y, por tanto, no espere desde nuestro grupo político nuestro reconocimiento ni tampoco nuestro aval, porque entendemos que uno de los principales responsables de que los valencianos y las valencianas estemos pagando mil millones de euros de nuestro bolsillo es, entre otras personas, usted. Muchas gracias.